que pasa por bienvenido chicos hoy estamos acá en un nuevo vídeo para el canal como pueden ver nos encontramos en este fantástico juego llamado virtual droid vale y pues acá nos encontramos con esta gente un poco rara cierto pues lo que quiero hacer es ver un culito de aca tenemos a tres chicas hola 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 chicas este men es una caca literal lo dice su nombre pucha a ver quien es la caca vale pues como pueden ver acá tenemos un culito bien viene bien pero pues lo tiene abierto que pasa quien quien tiene el culo abierto quiere ser mi sirvienta oye tú quiero que me laves mis calzoncillos oye tú quieres protegerse según está grabando pues si estoy grabando mira wey sé que sé que le gusta ver culos y eso si claro me encantan pero pues ok yo estoy haciendo muy pervertido o sea que a cada rato le miras el culo a tu mamá wey pucha madre wey como lo suena pero tú te lo miras a tu chulo ¿de dónde eres guapa? pucha me dejan visto por eso no vas a conseguir un novio sabes adiós que pasa wey te acuerdas gil te acuerdas que de hace rato te acuerdas que estábamos con otra tipa que vos le estás chupando lo que le gusta ah pues si wey bueno ignoremos esta parte vean al pervertido este ahorita nos pone una bomba acá corran que nos pone una bomba el aladín si el aladín es pervertido matelo matelo por pervertido ese tipo de yesen idiotas los que ponen bomba son los arabes yo soy yidu lo que seas tú cuando aprendas a hablar hablamos ok pucha madre men ese men no sabe muy bien niños si tanto crees muy listos dime cuánto vale pi cuál es el valor de pi me me estás me estás retando wey bravo si gracias por haberlo decido eres un idiota yo le preguntaba a él no se dice decidos mo estás haciendo caca sabes que está prohibido hacer caca acá en el parque pinche cochino wey te presto el baño de mi casa nada pues te mamaste y eso sí no hay papel así que límpiate con el dedo todas las columnas de batería me le dudas te tres me